Lucha a vencer por el título Reina de Reinas Presentamos a las gladiadoras En primer lugar aparece recién llegada de Japón con muchas ganas de triunfar Y ahora colocada desde luego en la final del torneo Reina de Reinas Esther Moreno Una mujer de experiencia Una mujer que se ha consolidado al paso del tiempo Ella es Rosy Moreno Todavía hasta hace unos días Rosy era amiga entrañable de las brujas Surgió un pleito Y ahora van por todo Una de ellas de las que sí continúa con la rudeza es La bellísima Xochitl Y para finalizar esta fase final del torneo Reina de Reinas 1999 La más sexy, la más ruda, la pelirroja deseada ¡Millones! Bueno pues, aquí estamos señoras y señores con el afán único de servirles a través de la mejor señal de televisión en México Televisa, Televisa Deportes en este torneo Reina de Reinas Ver Canal 9 es un agazago Me emocioné No, diario podemos estar en una final, una eliminatoria Que ha resultado súper interesante Don Andrés Y por supuesto que sí ha llegado el momento El momento de la verdad El final del torneo Reina de Reinas Aparece Micharet Conectando perfectamente unas patadas en cascada para Rosy Moreno Pero se recupera rápidamente la güera Va con esa furia La levanta, la levanta Con mucha inteligencia Por peso debe ganar Jamada No, 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 no es por peso Entonces le estás diciendo incapaz a tu luchadora No, no, no Mira, sin peso lo que hizo Venga Andrés, apoya Pero este no cuenta, no, no, no Mira cómo cuenta, hombre Así no se puede ganar nunca Toma tu reloj y te juro que van con los segundos Lo que pasa es que ustedes le tienen mala entraña a este buen hombre Pero disponen a las personas Tiene que castigar Tiene que castigar al tirante Señor Peña, no lo metas, Barberos Ay, 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 Migala ¿Qué hace? Espérame ¿Viste que entró Migala? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace la guerrillera? Pues no sé No sé, mírala, mírala ¿Quién la invitó? Mírala, mírala Se va a aventar Se va a aventar Y como esta la eliminó Ah, caray Pues qué hace Migala Ya sé que iba a meter ¿Qué hace? El tirante no se ha dado cuenta Que la... Que la Migala está aquí Vamos, Jesús Bueno, pues sigue la batalla Migala está ahí Nadie la invitó No debe estar ahí Pero no se ha metido ¿Sabes qué? Estas dos mujeres Tienen mucho que dar Tienen que dar más Y ellas pueden dar más Más se tienen que entregarse Tienen que ir al frente Tienen que dar con todo Tienen que desaparecerse Si tú quieres Pero tienen que vender Cara la derrota Pero muy cara De cara al sol Quien pierda Tienen que quedar De cara al sol Aquí tiene que dejar Su vida Su vida Exactamente Desnucan otra vez Esther Moreno Esther Moreno está en problemas Ocho que jamás prepara el contraataque Se rehace la Moreno Cachetadón terrible Cachetadón como esos Que solamente las mujeres enojadas Saben dar ¿Qué hace Esther Moreno? Se está arriesgando demasiado Está muy alto en ese cuadrilátero ¿Qué pretende hacer esta mujer? Pues enganchar y conectar Al gol por el crotch Se la llevan Se la llevan Ya se llevan a Migala Quería ver de cerca No hizo nada Dos, dos solamente Con todo solamente Y la gente decía que tres Y algunos se desesperan Porque pensaron que había venido El tercer parmotazo Pero ya va por su segundo mortal Ahí está Dos Ahí está Y va por el tercero Es la fórmula ¿verdad? Esa es la fórmula de la Moreno Tres, tres nada más Tres Aquí va la tercera ¡Ah, Migala! Ahora sí Mira cómo la está bajando Eso tampoco se puede Permitir Ahora eso lo aprovecha La jamada Pero no No Está diezmada Ester Moreno Está muy diezmada Ahora le cae con la guillotina ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar, Arturo? Pues la rendición Parece todo indicar Pero mira cómo la está Afianzando con todo Uno Dos Tres Reina de reinas Es una ruda Reina de reinas Xochitl chamada Y va por Migala Y va por Migala Ester Moreno Pues claro que sí Se metió donde no la llamaron ¿Qué tenía que hacer aquí Migala? Le estropeó el torneo a la Moreno Tanto que se esforzó Tanto que luchó Tanto que trabajó Y no valió para nada Exactamente Tirante se ha hecho perder la lucha Aceptando que Migala Haya entrado No se dio cuenta Ay por favor Si fue muy claro Fue muy claro No, no he visto Yo no he visto Ahora estamos hablando De lo que sucede en este momento Arturo Sí, no, no, no Migala Creo que se pasa Se pasa Migala Le da el triunfo A la camada Porque es ruda Ester Moreno Entonces Definitivamente Está considerada como técnica Y esto Esto no puede acabar así El torneo Este torneo Que pintaba Parece mano a mano Que se iban a dar Mira como termina Jesús El hombre de traje Es precisamente Manuel Segura El comisionado Y ya llegó la otra Moreno Ay, le quiere dar a todas La bruja Mira Otra vez Le pega a sus compañeras Ex compañeras Yo creo Ex compañeras Esto ya no es compañerismo Qué bien Rosy Sí No queda satisfecha No queda satisfecha Porque ella sabe Que hay trampa Oye, está sangrando Ester Moreno Pero horrible Está sangrando Después de dos sillazos Que le dio Migala Xochitl Conjamada Está sobre ella Y la va a azotar Por enésima ocasión Es terrible Arturo Rivera ¿Cuál es tu opinión? Ahorita la vamos O sea Trataremos de entrevistar A la ganadora Pero ahorita Como que no es momento ¿Verdad? Porque ¿Sabes lo único que Supimos del señor comisional Profesor Manuel Segura? Que Migala Que Migala Está puntada Sí Exacto Bueno Bien Esa es una muy buena noticia Pero yo después del niño ahogado Ya llegó alta Ya llegó alta Imagínate Imagínate que tercia De las Moreno Imagínate nada más Organícense Que tercia de las Moreno Nada más te la dejo De tarea ¿Quién va a parar a las Moreno? No hombre Por lo pronto Por lo pronto El problema es con las brujas Andrés Porque sangraron a la Moreno A Esther A la blonda Que vive más en Japón Que en México Rocío Alda le avisaron Y la regresaron Alda regresó Regresó para ayudar A sus hermanas Y algo que parecía imposible La reconciliación De las Moreno Tu padre debe estar seguro Se veía imposible Se veía muy difícil Y contento Sí Mira ahora Orgulloso Mira ahora Son técnicas Son queridos Mira el público El público se pone de pie La asomación Aquí en Puebla ¿Por qué? Porque se han entregado Porque son figuras De la lucha libre Son estrellas Y ahora técnicas 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 Bueno pues ahí está El Tirantes ¿Qué te metes Tirantes? La gente está enojada Contigo Tirantes Hiciste un pésimo trabajo Contaste muy lento Esther Moreno Debió ganar Desde mi punto Muy humilde de vista Y creo que este público Piensa lo mismo Que Andrés Y que yo Porque debió ganar Ester Moreno Debió ganar Cuidado No, no, no No, no, no Eso no se puede hacer Ahí está el comisionado Andrés El profesor Manuel Segura Ya con el cinturón emblemático De reina de reinas Y bueno pues es que Esto Esto es increíble No debe ser No debe ser Tirantes El profesor Manuel Segura Pues le está dando El cinturón emblemático Y por consecuencia El título A la bruja mayor Xochitl y Hamada Con su Corona Y mira Y su capa De rey ¿Sabes qué? Oye el doctor Daza Ya llegó el doctor Daza Ya llegó el doctor Daza Que es el doctor personal El doctor de cabecera De las Moreno Exactamente Además es un doctor Que cuida La alimentación De los luchadores Luchadores y luchadoras No ya no puedes ni hablar Ha ganado Xochitl y Hamada